¿Qué hay mundo? Gracias por estar una vez más en esto llamado GANDY WORLD En esta ocasión hablaremos de la película Chappie Tras ser secuestrado por dos criminales durante su creación Chappie se convirtió en la criatura adoptiva de una familia tan inusual como disfuncional Chappie es un prodigio, un caso único con un talento excepcional Es un robot con sentimientos Dirigida por Mae Blomkamp es una película de acción y ciencia ficción Con un guión lineal fácil de comprender, dinámico, entretenido Que mezcla muy bien la acción con el desarrollo de la historia Es emocionante, conmovedora, con algunos toques de comedia Aunque también tiene sus situaciones convenientes para que las cosas se resuelvan Aunque no sean tan creíbles Por ejemplo, siempre llegan los personajes a los lugares adecuados En el momento correcto para que se desaten los conflictos El desarrollo de los personajes es bueno Conocemos su forma de ser, su estilo de vida, lo que quieren Hay una evolución en ellos Y gracias en parte al robot Chappie Quien es como un niño al que tratan de enseñarle a hacer cosas Con lo que vemos personajes interesantes, muy humanos Y con el robot también se hace un trabajo excelente En su desarrollo e intención de humanizarlo Aunque como dijimos, no todas las cosas son muy coherentes Las actuaciones son buenas y creíbles Dev Patel como Dion, el creador de Chappie Interpreta bien ese papel de nerd sin llegar a ser un cliché Con sus momentos serios, sus momentos de emoción Hugh Jackman como Vincent, el villano Hace un trabajo diferente a lo que nos tiene acostumbrados con los superhéroes En esta ocasión lo hace bien y sin exagerar Aunque tampoco es un papel muy grande como para lucir Sigourney Weaver no tiene mucha participación Y los que me sorprendieron fueron los del grupo musical Die Antwoord Quienes interpretan personajes con sus mismos sobrenombres Dándoles una combinación de carisma y locura La cinematografía es buena en general Aunque a veces hay escenas que parecen parte de un video musical No sé si haya sido la intención Pero sí se nota una diferencia con otras escenas Los efectos especiales digitales son excelentes Son creíbles, muy bien mezclados con la realidad Sobre todo los robots que es con los que se hace un mayor trabajo Hay buenos efectos de explosiones también Aunque el efecto que estas ocasionan en el ambiente o en las cosas No sea tan realista Ya que a pesar de explotar cerca de vidrios o vehículos A estos no les pasa nada Con la iluminación hay buenas propuestas Imágenes atractivas Y excelentes locaciones El diseño de arte es excelente Se ve bien Hay decorados en algunas locaciones muy diferentes A lo que hemos visto en otras películas Que supieron aprovechar y que se explayaron Como en el caso de la guarida de los delincuentes Tiene su propio estilo Pero también hay otros lugares como las oficinas En donde el trabajo de arte es más común Y no destaca tanto Con el vestuario se hace bien Todo de acuerdo a los personajes También logra lucir con algunos Y sin llegar a la extravagancia Que de por si los de Diane Ward ya son un poco extravagantes Así que también tenemos buena ayuda del trabajo de maquillaje Caracterización y peinados Que igualmente tenemos algunos personajes que lucen más Y siempre de acuerdo a su personalidad También tenemos el uso de sangre artificial Para algunas heridas Y por ahí hay un personaje que sufre una mutilación Aunque el trabajo con él fue mayormente digital Con la música tenemos canciones hechas por el grupo Diane Ward Dándole un toque especial y diferente en este aspecto a la película Y se usan varias dentro de lo que hacen los personajes En el ambiente, lo que ellos ponen En cuanto al entretenimiento Es una película que como dijimos Combina bien la acción con los momentos más tranquilos En los que avanza la historia o el desarrollo de los personajes Si tenemos situaciones verosímiles Pero también no nos salvamos de algunas incoherencias Ya sea en la reacción de algunos personajes O en que los efectos de ciertos sucesos Impacten en el ambiente como realmente deberían Además hay un punto un poco feo Que tal vez no es tanto de la película Y es que los subtítulos Fueron hechos con un lenguaje bastante guarro Por así decirlo Y lo metían incluso cuando los personajes no hablaban así Y también creo que esta no es un ejemplo de una buena película Pero al final podría llegar a hacer algunos replantearse Si los dejó satisfechos o no Así que si buscas una película de ciencia ficción Con mucha acción todo el tiempo O con situaciones muy coherentes No será así Pero si buscas una película palomera Entretenida, divertida Buenos efectos especiales Con algunos decorados interesantes Y si eres fan de Diane World Tienes que verla Recuerda que también puedes dejar tu calificación y comentario Para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video Y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron En el anterior video de película La cual fue La Cenicienta Y con esto llegamos al final del video de esta ocasión Y te recuerdo que puedes pasar a suscribirte Darle like al video Pasarte por los canales en los cuales participo Deja un comentario Te recuerdo las redes sociales Hasta el Twitter Hasta el Facebook Deja un comentario Una foto Comparte Habla acerca de todo lo que tú quieras De esta película Dime que te pareció Si ya la viste O que esperas de ella Si aún no la has visto También está el Instagram Y el Vine Por si quieres empezar a seguirme Y ver las fotos y videos Que he estado subiendo por ahí Está la red social Hey Hey Que son audios de 10 segundos máximo Y ya con eso me despido Mi nombre es Gandhi Y esto fue Gandhi World Cuando vi el trailer de esta película Me interesó verla Tal vez no demasiado Pero lo que me intrigaba Era el actor de este De la película Life of Pi La participación de Hugh Jackman Y de Sigourney Weaver Y algo que no me había dado cuenta Es que también participaban Estos del grupo Diane World Hasta que ya estaba viendo La película Reaccioné Y más por la música Que se utiliza Se me hizo algo muy extraño Pero una buena idea La película me entretuvo Me llegó a sorprender Y a conmover un poco Así que si me gustó Pero una anécdota Que tuve Fue que me tocó Sentarme a un lado De una familia Que parecía la familia De Matilda La de la película Así que ya sabes Que con estos videos De película Tú puedes tener una referencia Al momento de decidir ver una Y que al final Lo más importante Es que generes Tu propia opinión Y que tú disfrutes La película Y recuerda Que este próximo 21 de marzo En Aguascalientes Estará el Bloggerland 2015 En donde voy a estar Al lado de distintos Youtubers Como Oxlack Whatsapp Cesar Buenrostro Yayo Gutiérrez Pepe Problemas Lucy Loves You Y muchos más Así que no te lo pierdas Nos vemos el 21 de marzo En Aguascalientes Bloggerland 2015 Bloggerland 2015 No te lo pierdas 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 No te lo pierdas